Música Esa pareja que me alza, se está besando que felicidad Mientras lloro por ansiedad, aquel momento que te volverás Me siento sola, sola sin tu querer, esperando que te volverás Me siento sola, sola sin tu querer, esperando que te volverás Esa pareja que me alza, se está besando que felicidad Yo te espero con ansiedad, yo te quiero cada día más Música Aquí suena sonido boxer, el original Música Puro ritmo rabioso, ritmo contagioso Música Esa pareja que me alza, se está besando que felicidad Mientras lloro por ansiedad, aquel momento que te volverás Me siento sola, sola sin tu querer, esperando que te volverás Me siento sola, sola sin tu querer, esperando que te volverás Esa pareja que me alza, se está besando que felicidad Yo te espero con ansiedad, yo te quiero cada día más Música 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 Música